Música Cada vez que veo salir en el sol Nada más puedo pensar en ti Mi amor La vista en el cielo es la razón para dejar La esperanza de abrir A besar sólo tú Sólo tú que conoces mi forma de sentir Mi poder es reír Cada forma de llorar Sólo tú Sabes a dónde voy Sólo tú Tú sabes muy bien quién soy Música Te puede hablar Pero de una cosa es Tu sabor no puede ver Pero entre los dos Nadie puede Música 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 Música